Buenos días querida comunidad IC, la presentación en esta oportunidad corresponde a biología celular y molecular. El objetivo de aprendizaje de este lectivo es profundizar en tópicos de biología celular, genética, biotecnología y procesos moleculares y además elaborar explicaciones sobre metabolismo celular, expresión génica, posibles condiciones de salud y aplicaciones biotecnológicas. El objetivo de aprendizaje en general es que los estudiantes puedan desarrollar habilidades científicas como analizar, investigar, experimentar, comunicar y formular explicaciones con argumentos científicos. Tenemos cuatro unidades que concentran todos los aprendizajes que los estudiantes deberían conocer acerca del tópico de biología celular y molecular. En la primera unidad, comprendiendo la estructura y función de la célula, los objetivos son investigar el desarrollo del conocimiento de biología celular y molecular a lo largo de la historia y su relación con diversas disciplinas como la química, la física y la matemática, entre otras. Como objetivo de aprendizaje número 2, explicar la estructura y organización de la célula en base a biomoléculas, membranas y organelos, su reproducción, mantención y recambio en procesos de metabolismo, motilidad y comunicación como fundamento de la continuidad y evolución del fenómeno de la vida. Los contenidos asociados en este ítem son biomoléculas, membrana plasmática y transportes, reproducción celular, metabolismo celular y comunicación celular. Como unidad número 2, tenemos el estudio de la versatilidad de las proteínas. Como objetivo de aprendizaje, corresponde el objetivo de aprendizaje curricular número 5, explicar las relaciones entre estructuras y funciones de proteínas en procesos como la actividad enzimática, flujo de iones a través de la membrana y cambios conformacionales en procesos de motilidad celular y contracción muscular. Contenidos asociados, estructura y función y mecanismo de transporte a través de la membrana celular. La unidad número 3 corresponde a analizando la relación entre expresión y regulación génica. Como objetivos de aprendizaje tenemos, objetivo de aprendizaje número 3, analizar críticamente el significado biológico del dogma central de la biología molecular en relación al flujo de la información genética en células desde el ADN al ARN y las proteínas. El objetivo de aprendizaje número 4, describir sobre la base de evidencia los mecanismos de regulación génica y explicar su relación con los procesos de diferenciación y proliferación celular en respuesta a estímulos ambientales, el envejecimiento y las enfermedades como el cáncer. Los contenidos asociados en este ítem son ADN, replicación del ADN, transcripción y traducción del ADN, expresión génica, regulación génica, diferenciación celular y descontrol celular como el ejemplo dado anteriormente que es el cáncer. Comunidad número 4, analizando aplicaciones en biología celular y molecular tenemos dos objetivos curriculares. Objetivo de aprendizaje número 6, analizar el desarrollo del conocimiento de biología celular y molecular en Chile y el mundo considerando diversas líneas de investigación y la relación entre ciencia, tecnología y sociedad. También el objetivo 7, analizar aplicaciones biotecnológicas en diversas áreas como tratamientos para el cáncer, preservación y uso de células madres y producción de organismos transgénicos entre otros y evaluar sus implicancias éticas, sociales y legales. Los contenidos asociados son biotecnología y avances en biología celular, avances de la biología celular y molecular en Chile y el mundo y como ejemplos tenemos la producción de células madres y organismos transgénicos. La metodología de trabajo corresponde a clases teóricas, trabajos en equipo, laboratorios prácticos, elaboración de informes, salidas pedagógicas, disertaciones y construcción de maquetas. Estas actividades obviamente evaluadas según el contexto que nos encontremos en el momento. Las carreras afines a este lectivo corresponden a biología marina, bioquímica, licenciatura en ciencias, bachillerato en ciencias, ingeniería en biología molecular, pedagogía en biología y todas las carreras del área de la salud. Tengo un proceso bioquímico en el hipotálamo debido a la segregación de dopamina. Esa es la presentación entonces de este lectivo, espero que les guste y nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias.